Ahora, se enfrentarán a mi ira. Hoy toca jugar un poco con Hearthstone Montaña Roca Negra. Ver el futuro con Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4 o más cerca. Las finales de World of Tanks 2015. Y para terminar, soy Eva Blanco y este es tu Daily Fix del 13 de abril de 2015. Hearthstone Montaña Roca Negra lleva entre nosotros dos semanas y ya nos ha dado tiempo a perder unas cuantas rondas. También a ganarlas, que no somos tan mancos. Bueno, Jaume Esteve, que además de dedicarse a los 8 bits, tiene una vena de taur que da miedo. Y por eso, hemos recurrido a su ludopatía, para que nos cuente cómo va la partida. Con otra aventura que sucede a la maldición de Naxxramas. Una que sigue la línea de la anterior, con 5 alas y sus jefes finales. Luego vienen los desafíos y un modo heroico que nos obliga a diseñar la baraja perfecta para cada jefe. ¿Te hemos picado ya? Pues si aún no te has enfrentado a core en cerveza negra, a lo mejor te conviene pasarte por nuestra web, IG en España, para ver qué hace Blizzard con nuestro dinero. Ya tenemos por aquí pantallazos y vídeo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. La nueva aventura que lleva el manganime a nuestras consolas. Y esta vez, el plantel de luchadores es más grande que nunca. Con momentos que no sabemos si son de la serie o el juego. Vamos, que en CyberConnectos vuelven a currárselo para que los fans de Naruto se pongan nerviositos. Eso sí, habrá que esperar un poco hasta que el juego llegue a nuestras consolas. Que el lanzamiento está previsto para 2015, pero sin fecha fija. En España aún no tenemos el nivel de otros países que juegan a World of Tanks. Bueno, a lo mejor sí, pero es que no vemos equipos de aquí entre los finalistas que irán a Varsovia. Por cierto, es la semana que viene y te lo vamos a contar con cariño. Que queremos que se dice Subrovka, o eso, narices, dice Oscar, que tiene tablas en el asunto. ¿Y qué más te podemos contar de las finales de World of Tanks 2015? Pues que los equipos europeos son Virtus.pro y Skullbus. Desde China llegarán Reform y Yato. Por Estados Unidos, Rulet y Elevar. Los rusos serán Natus Vinsere y Hellraisers. Y los equipos como DIN, Kasna Crew, Santa Claus y Six Ciervos. Vamos, viejos conocidos y caras nuevas que se meterán en los tanques del 25 al 26 de abril. Poco a poco vemos algo más del proyecto secreto de Square Enix que se mostrará mañana. Bueno, vamos a dejarnos de historias y a tantear el ambiente. Con muchos usuarios que desean ver las palabras Star Ocean cuando se termine de completar la web. Y bueno, como no sea esto, va a haber unos cuantos usuarios histéricos con ganas de guerra. Por mucho que el anterior Star Ocean se quedara por debajo de las expectativas. Así que adelante Square Enix. Está claro lo que espera la gente y como Globosonda, la idea parece haber salido bien. ¿Se convertirá esto en una costumbre? Bueno, ya lo es, justo antes de cualquier E3. Dejamos las conjeturas por hoy, que esto de imaginar cansa lo suyo. Hasta aquí ha llegado tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver muchos más vídeos en IG en España, en nuestro canal de YouTube y con las apps gratuitas para PS4 y Xbox One. Y yo, con su provka, me despido. Aunque yo no soy muy cariñosa, ¿eh? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.